Música 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 Amor, te has marchado lejos Tienes otro amante, eso no me interesa Música Música A una limbra campesina le entregaré mi corazón A una limbra campesina le entregaré mi corazón Música Mañana va a tardar, yo pasaré por su balcón Mañana va a tardar, yo pasaré por su balcón Música Yo no canto por tener gran voz El corazón no eres el que canta Siempre salen versos de este corazón Pidiendo amigos por favor Música 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 Música